¿Cómo podemos realizar una gran calabaza con globos de tres pies? Primeramente necesitamos una bolita, esta bolita la vamos a hacer haciendo nudos y nudos y nudos y nudos. Y queda nuestra bolita. Lo que vamos a hacer es meter la bolita central. Nos damos cuenta que es el centro del globo porque en la parte de arriba el globo tiene como una chichita. Y es el centro del globo. Ya estando aquí esto, lo jalamos y con un trozo del globo de 260, procedemos a un baladero. Ok, ahora vamos a inflarlo. Ok, ya tenemos aquí inflado nuestro globo de tres pies. Necesitamos esto del globo de 260, color de aire. Dejando aproximadamente dos implícitos y medio sin inflarlo y que estén suaves. Vamos a inflarlo. Ya tenemos nuestra espalda. Y ya teniendo esto, ya tenemos un apoyo para poder hacer lo siguiente. Ahora lo que vamos a hacer es colocarlos y juntarlos en la parte de arriba. Ok, vamos a proseguir a decorarla. En este momento vamos a darle ojo, nariz y boca. Este es uno de sus ojos. Es muy fácil de hacerlo. Todo lo que vamos a hacer es... Aproximadamente 10 centímetros. Una bolita más pequeñita. Y un pésico. Que sea el mismo tamaño que esta. Y ya se listo. Lo miren. Y le dan. Y hay otra vuelta que te gusta. Le dan vuelta. Y aquí. El torrente y el ojo que van a llegar aquí. Lo demás. Lo cortan. Y ya se supo. Y listo. Ya está su rojo. Para hacer la nariz pues es uno, pero más pequeñito. Para hacer la boca es así. El mismo procedimiento del otro, solo que aquí. Lo vamos a hacer como en sí que se. Le damos la vuelta. Pero para que se haga por abajo la vuelta vamos a hacer. Abrio. Queda así por abajo como este. Y así les va a quedar. Y así les va a quedar. Así es como va a quedar. Lo voy a hacer con este pegamento líquido que nosotros tenemos a la venta. En sí esto es el láctex líquido. Y se acarra. Lo podemos aplicar con un dedo. O con un cuadrillo. La ventaja de este pegamento es que si se les llega a manchar su dedo, pues nada más lo que hacen es hacer una bolita y ya. Se les quita. Así de fácil. Ok, así es como quedó nuestra gran calabaza. Ahora vamos a agregarle un poco de cabello. Estas bolitas realmente las pueden hacer un que quede. Muy fácil. Y listo. Espero que les haya gustado. Este tipo de cabezas las pueden colgar. Las pueden usar como punta de columna. Y pues para muchas cosas más. Bueno amigos, pues espero que les haya gustado. Y no se pierdan el próximo video porque ahí vamos a ocupar esta cabeza. Todo el material que nosotros usamos aquí en los videos los tenemos a la venta aquí. Recuerden visitar nuestro Facebook. Recuerden que tenemos cursos, intermedios, básicos. De nuevo. Pues muchas gracias.